Saludos amigos de YouTube, seguimos en los cuartos de final del torneo FTX Crypto Cup y ahora vamos a revisar el match donde se enfrentan el retador a campeón del mundo quien jugará contra Magnus en noviembre por el campeonato del mundo contra su ex retador, Fabiano Caruana, quien jugó por el campeonato del mundo en 2018 contra Magnus esta es la primera partida del primer set en los cuartos de final Nepo de blancas, Caruana de negras, el ritmo de juego es 15 más 10 y vamos a ver rápidamente que pasó, abre con E4 aquí Nepo, E5, caballo F3 le toca el peón y caballo F6 opta por la defensa Petrov, caballo por E5 y fíjense aquí la importancia de la jugada de E6, por ejemplo si el negro come directamente en E4 pues ya sería un error de las negras ya que permitiría la jugada dama E2 ahora en caso de que retires el caballo pues te meto caballo F6, ya te gano la dama así que única jugada dama E7 y contra dama por E4 y D6, parece que hay una clavada por aquí, no podemos quitar el caballo pero sí que podemos sostenerlo con D4 y contra D por E5, simplemente D por E5 ya quedamos con peón D más y tras D4 en caso de F6 tenemos incluso más fuerte que F4 la jugada caballo C3 ahora estamos amenazando quitar el caballo ya que nuestra dama ya está defendida y contra D por E5 fuerte jugada aquí, caballo D5 ahora la dama tiene dos responsabilidades mantener la defensa del peón en E5 y también del peón en C7 por ejemplo dama F7, D por E5 ya quedamos bastante bien así que tras caballo por E5 por ese motivo se juega D6 primero echando el caballo y una vez que el caballo se retira ahora sí captura en E4 el negro D4 vemos que ahora sí que dama E2 no funciona por dama E7 simplemente no así que D4 D5 y alfil D3 alfil D6 van desarrollando aquí sus piezas en roque, en roque y C4 tratando de desestabilizar ese caballo en la casilla E4 vemos que el soporte del caballo pues es el peón en D5 así que C6 sosteniendo ese peón en D5 para que el caballo en E4 permanezca ahí caballo C3 otra vez buscando por ahí echar ese caballo caballo por peón por y comen C4 aquí caravana alfil por y alfil G4 ahora le clava ese caballo H3 ya se da por ahí un aire para algún futuro y también le pregunta ese alfil que quiere hacer alfil H5 mantiene la clavada y G4 ganando más espacio en el flanco de rey alfil G6 y caballo E5 busca ganar la pareja de alfiles con este caballo E5 Nepo alfil por E5 de caravana D por E5 y ahora D5 interesante aquí de Fabiano Caruana no cambia damas sino que toca los peones en C3 y en E5 D4 de Nepo que decide defender ambos peones y aquí caravana debió haber jugado con torre de 8 ahora contra D4 F4 podría incluso ya hasta comer en C3 tocando la torre en A1 y contra alfil E3 jugar caballo D7 es verdad que el blanco tiene suficiente compensación por ejemplo aquí con la jugada E6 ya que aquí si el negro por ahí se le va de las manos la jugada caballo F6 pues ya perdería en el acto trasee por F7 ya que no puedes comer en F7 tras alfil por alfil por rey por y G5 pierdes debido a la clavada pierdes esa pieza así que tras E6 la mejor jugada que da el módulo aquí es caballo E5 D por F7 alfil por y torre C1 primero jugada intermedia dama A5 para mantener el caballo sostenido y alfil B3 vemos que se amenaza torre C5 por lo que el blanco tendría suficiente compensación para por el peón perdón entregado hace caballo A6 caruana tras dama D4 no juega ese torre D8 juega caballo A6 es un ligero error por ahí aquí Nepo juega alfil G5 buena jugada evita el torre D8 B5 de caruana ganando un poco de espacio por ahí tocando el alfil alfil E2 y torre F8 una pequeña imprecisión de caruana que quizás pudo haber jugado aquí caballo C7 cuya intención es venir E6 y meter por ahí un doble y eliminar la poderosa pareja de alfiles de Nepo y jugar de esta forma hace torre 8 que le hubiera permitido aquí a Nepo una gran ventaja tras la jugada fuerte F4 amenaza F5 y por ejemplo si el alfil se viene a C2 para intentar escapar de esta forma porque es prácticamente la única casilla disponible existiría la jugada torre C1 ahora el alfil se viene hasta A4 queda completamente fuera de juego y metería aquí F5 el blanco ya preparando un F6 y ese peón en F6 sería bastante restrictor de la posición negra vemos que pudiera haber algún mate por ahí en G7 bueno tras torre F8 no aprovecha Nepo juega alfil F3 es verdad que le mete presión sobre el peón en C6 pero vemos que el peón de F queda bloqueado por ahí ya no puede meter ese F4 torre C8 de Caruana defiende el peón y torre 1 caballo C7 viene a E6 para meter un doblete y lograr eliminar la pareja de alfiles de Nepomiachi dama B4 le busca el cambio de damas para que caballo E6 no sea con ganancia de tiempo sobre la dama dama por B4 C por B4 y caballo E6 le toca el alfil alfil E3 simplemente C5 B por C se cambia los peones caballo por y torre C1 caballo D3 tocando la torre por ahí cambia en torres y alfil G2 aquí de Nepomiachi ya le da paso a su peón de F y vemos como alfil F3 pues sí que fue problemático ya tuvo que quitar ese alfil para poner a trabajar su peón de F caballo por E5 y aquí la idea de Nepo tras entregar este peón es jugar F4 ahora se amenaza F5 así que única jugada caballo C4 para no perder manteniendo la presión sobre E3 no te da tiempo para jugar F5 porque ese alfil está colgando pero aquí alfil por A7 se zampa ese peón Nepomiachi ahora sí que amenaza F5 así que F6 evitando estos temas ahora ya tiene casillas de escape el alfil torre D1 y alfil E8 directamente ya busca contrarrestar este alfil con algún alfil C6 por ahí alfil D5 jaque para contra alfil C6 pues ya venir hacia otra casilla lo que busca aquí Nepomiachi es mantener la pareja de alfiles a toda costa es uno de los de las ventajas que tiene la posición blanca por ahí rey F8 y alfil F2 rey E7 ya activa un poco más su rey caruana torre D3 y H6 aquí comete un pequeño error caruana que tras torre D3 debe haber jugado alfil F7 para cambiarle al blanco la poderosa pareja de alfiles o si en caso de que el blanco no cambiara por lo menos lograríamos echar al alfil de su peligrosa ubicación en D5 no vemos que mantendría al rey cortado desde la casilla D5 pues este alfil es bastante potente manteniendo ese rey a raya bastante cortado hacia H6 y ya permite la fuerte jugada aquí de Nepo alfil E1 amenaza un alfil B4 y ahora si vemos la importancia de ese alfil al permanecer en D5 pues está cortando ese rey haciendo una gran labor por ahí alfil C6 le busca el cambio y alfil B4 hackee además de además de buscar el cambio pues también habilita la casilla en E8 para el rey porque tras el hacke en B4 que es muy fuerte pues el rey prácticamente ya se tiene que ir a E8 alfil E6 manteniendo la pareja de alfiles en todo momento tocando la torre vemos que aquí torre D8 pues sería un error garrafano ya que permite alfil F7 jugada de atracción para dejar la torre sin defensa así que tras alfil E6 hace torre A8 caruana tocando este peón A3 simplemente manteniendo la defensa torre A7 y rey F2 activa ahora su rey Nepo alfil D7 le busca a toda costa el cambio obviamente no hay que cambiar hay que mantener la pareja de alfiles y aquí puedo haber jugado con G5 evitando el G5 de de Nepo aquí caruana era importante por aquí jugar un G5 para congelar un poco por ahí el avance de los peones en el flanco de rey del blanco rey F5 ya permite la fuerte jugada aquí G5 de Nepo ahora el blanco busca jugar G6 lo que sería muy peligroso para el negro ya que es un peón muy avanzado que está muy cerca de coronar además le quitaría la casilla de escape en F7 al rey y también apoya algunos hakes con alfil F7 que son peligrosos por ahí y en caso de que el negro capture en G5 podemos comer de F y después buscar un H4 H5 H6 para crear un peón pasado peligroso en la columna H tras G5 Caruana decide comer en G5 peón por y G6 evitando el G6 de Nepo rey G3 que quizás pudo haber jugado con H4 estabiliza su peón en G5 y en algunas líneas podríamos jugar con H5 tras G por H5 jugar G6 y es un peón pasado muy peligroso por ejemplo si aquí tras H4 el negro juega con alfil C6 para también tener acción de la torre a través de la séptima e intentar parar esos peones pasados sería H5 y tras G por H la jugada G6 también es algún alfil F7 G7 G8 y es muy peligrosa la posición juega rey G3 Nepo y Caruana no aprovecha aquí Caruana debió haber jugado alfil C6 para intentar igualar la posición y contra H4 fuerte jugada alfil E4 tocando la torre no te da tiempo de meter esos H5 y contra torre C3 que parece que va a ganar un peón jugar torre D7 jugará la actividad ya entregar ese peón en C4 tras alfil por B por C torre por jugar rey F7 y ahora debido a la presencia de los alfiles de distinto color el final tendría una tendencia tablífera muy elevada bueno aquí juega torre A6 Caruana y H4 de Nepo ya prepara ese plan que les había mencionado H5 y crea un peón pasado de G alfil E6 le busca el cambio y alfil H7 siempre hay que mantener la pareja del fil además presión sobre G6 rey F7 defiende con el rey Caruana y quizás ya es lapidario no el último clavo en el ataúd de Caruana este rey F7 aquí era preciso defender con el alfil y no con el rey es verdad que tras H5 G por H5 y alfil por la posición del negro sigue siendo mala pero igual por ahí pudiera tener algunas posibilidades de aguantar bueno ese rey F7 aquí Caruana y torre de 8 poderosísima jugada y aquí voy a hacer cualquier jugada nada más para ilustrar cuál es la amenaza del blanco la amenaza del blanco por ejemplo si juega cualquier cosa como torre A7 es jugar alfil G7 jaque rey G7 alfil C3 mate no veamos mate potentísimo única caballo E5 y alfil por no ya sería mate así que tras rey F7 y torre de 8 acá cabrón a no le queda más que entregar en A3 la calidad torre por A3 alfil por A3 caballo por y ya tiene calidad además aquí Nepo y es una posición bastante buena torre de 6 mete presión sobre E6 caballo C4 y alfil por G6 vemos que en caso de rey por torre por E6 así que buena jugada de atracción alfil por G6 rey D7 y ahora simplemente quitas torre A6 B4 intentando contrajuego con el peón de B jaque rey D6 torre B7 para detener ese peón por detrás ese peón pasado caballo E5 le toca al alfil alfil E8 simplemente caballo D3 ya defiende su peón en B4 alfil F7 le busca el cambio de alfiles y ya sería un final bastante fácil para el blanco en caso de que el negro cambie F4 intenta un último truco aquí caruana fíjense que si aquí Nepo se duerme y no no calcula juega algo como rey G2 pues ya le permite la posibilidad caruana de regresar en la partida con la fuerte jugada F3 ahora en caso de rey G1 sería F2 jaque y rey F1 alfil H3 igual si te vienes F1 pues te meto alfil H3 y a la siguiente F2 y te corono el peón así que en caso de que el blanco coma en F3 seguiría alfil por F7 ahora no puedes comer en F7 porque te pegaría un caballo de 5 jaque y sería muy doloroso para el blanco así que F4 buena jugada de Nepo rey H2 evitando todos estos trucos ahora contra F3 simplemente me zampo ese alfil y a la siguiente ya puedo satisfactoriamente parar el avance del peón por ejemplo F2 y rey G2 ya paro ese peón aquí cambia carón en F7 torre por y B3 parece que ese peón está a punto de coronar pero no pasa nada simplemente torre B7 ahora la torre se encarga de parar el peón de B mientras que el rey se encarga de parar el peón de F caballo C5 toca la torre pero no pasa nada simplemente se mantiene la columna B evitando el avance del peón de B rey C6 torre B4 mete presión ahí sobre F4 y también sobre B3 F3 pero no pasa nada simplemente G6 en caso de F2 pues juega rey G2 ya tienes el peón a tiempo y este peón de G no lo para ya nadie prácticamente así que tras G6 se rinde ya Fabiano Caruana y una gran partida de Nepo aunque al final terminan haciendo tablas en la en el primer set ya que en la última partida termina ganando Fabiano Caruana y todo se define el día de mañana bien ahora les voy a mostrar una imagen para que vean todos los resultados de los cuartos de final aquí pueden ver que Fabiano Caruana y Nepo terminan 2 a 2 Nakamura y Carlsen también 2 a 2 así que el ganador del set de mañana de las 4 partidas quien haga 2 y medio de los 4 posibles pasa a la semifinal acá por esta parte Radjavov vence a Anish Giri mientras que Wesley So derrota Bashir Lagraf así que Anish Giri y Bashir Lagraf obligados a por lo menos sacar 2 puntos y medio de los 4 posibles el día de mañana para lograr unos desempates en partidas blitz y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado denle like suscríbanse hasta la próxima